Meijer Pequee Meily Pequee 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 ¡Milli! Hola, Milli! Milli, ¿hier? ¡Hallo! ¡Milli! ¡Hi! ¡Hi, Milli! ¡Hi, Milli! ¿Has tú me escuchar, pequeña Maus? ¡Ay, tu arme Pudsi, tú! ¿Has visto mi no? ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! ¡Milli, Mami! ¡Dime! ¡Muy, pequeño Iris! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Iris! ¡Ah, mi Iris! ¡Mírala! ¡Ay, qué bueno! ¡Hola, Milli! ¡Hola, Milli! ¡Hola, Iris! ¡Hola, Iris! ¡Has tú so fain gemacht! ¡Ah, so fain has-y gemacht! ¡Such! ¡Oh, jee, jee! ¡Voosh! Es ist eine kleine Maus! Es ist eine Schmose-Maus, ne? Es ist so fein. So fein. So fein. Es ist so fein. Es ist so fein, chicas. Ehh, du. Es ist auch fein. Es ist so toll. So fein, die zwei. Oh, so zwei. Oh, so feine zwei. Seid ihr ero, so fein? So feine zwei. ¡Ahí! Es que es genial, que se vienden. Super, ¿no? Super. Absoluto super. ¡Ay mehli! ¡Ay mehli!